El estilo y calidad de Floreciendo García con el conjunto Añoranzan Gashina dedican a todos los que cumplen años en la fecha. ¡Que viva el santo! ¡Que viva! Hemos venido ya a saludar que es por el día de su cumpleaños Y hemos venido ya a saludar que es por el día de su cumpleaños Y toda la noche pues crejaremos hoy hasta que rayas y auroras Toda la noche pues crejaremos hoy hasta que rayas y auroras A te deseamos vueltas y ganas de cien años más de existencia A te deseamos vueltas y ganas de cien años más de existencia A cantaremos, bailaremos, y gozaremos, nos brindaremos Cantaremos, bailaremos, y gozaremos, nos brindaremos ¡Que viva el santo! ¡Que viva! ¡Que mate el pato! ¡Salud! ¡Que viva el santo! ¡Que viva el santo! ¡Que viva! todos tus amigos y hermanos te acompañamos toda la noche todos tus amigos y hermanos te acompañamos toda la noche Baila, baila, goza, goza a por el día de su santo que lo maten, que lo maten los cubiertos y los patos Baila, baila, goza, goza a por el día de su santo que lo maten, que lo maten los cubiertos y los patos ¡Eso! 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 ¡Eso!